5 duplas en carrera, la papeleta electoral de octubre tendrá 5 franjas, se cierran las inscripciones de candidatos, el MNR, ADN y UCS no participan como partidos. La Paz estamos abriendo nuestra lista con una mujer alteña, una joven mujer alteña como es Soledad Chapetón. Listas a último momento, rostros nuevos y personas que pasan de un partido a otro, tensión y grandes concentraciones en las puertas del Tribunal Electoral. La gente no vota por planes, eso es un mito, la gente vota por personas. Poca renovación. Analistas dicen que los 5 frentes en carrera llevan al Parlamento viejos rostros y tendencias en la mayoría de los casos. La campaña será corta pero intensa. Nuevo ministro. Posesionan a Jorge Pérez en reemplazo de Carlos Romero, el anterior ministro postula un cargo en el Senado. La policía muestra su satisfacción. Queremos tener un tren bala que pueda unir todo el norte del departamento a La Paz. ¡Tren bala para La Paz! La gobernación anuncia el proyecto, unirá La Paz con Cochabamba y servirá para unir centros alejados como Ixiamas con alcances hasta el Perú. Recordando una efeméride departamental, efeméride en homenaje a aquel 16 de julio de 1809. Sección de honor por La Paz. Se instala el Consejo Departamental con cierta desorganización interna. Entregan condecoraciones a personalidades destacadas de la ciudad y el departamento. En este SIN, el Comité Ejecutivo de la Confederación de Jubilados Centristas de Bolivia, se encuentra en estado de emergencia. Esperan su bono. Jubilados no descartan volver a movilizarse. El gobierno aún no definió la negociación en base al compromiso del mes de junio. Dicen sentirse discriminados. Bienvenidos a Notivision. Notivision.